... Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Qué bonito es ver cómo el Señor se da cuenta de que nos cansamos. Es propio del ser humano cansarse, porque es propio del ser humano trabajar. Y yo creo que no se refería al cansancio en el sentido físico de la palabra, porque he caminado muchos kilómetros, porque he cargado muchas cosas, he trabajado mucho en la casa, no se refería sobre todo al cansancio físico, sino sobre todo al cansancio emocional y al cansancio espiritual. ¿Por qué? Porque claro, es que amar cansa, servir cansa, perdonar cansa, estar pendiente de los demás, pues es muy cansado. Y claro, a veces hay personas que estamos sobrecargados de tensión, porque hemos querido hacer esfuerzos, de ser más cariñosos, de hacer las cosas con más cariño, y claro, si no sabemos descansar, pues claro, esa tensión se va acumulando y a veces explotamos con malas contestaciones, con impertinencias, con ataques de ira, porque en definitiva, claro, pues estamos muy cansados y no sabemos descansar. Decía el Padre Morales que el problema de nuestro tiempo no es que los hombres trabajen mucho, el problema de nuestro tiempo es que no sabemos descansar. Pero cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, lo que nos está diciendo es, yo soy el lugar donde tenéis que descansar, mi corazón. ¿Y por qué nos descansa el corazón de Cristo? Porque solo Cristo nos quiere por lo que somos y no por lo que hacemos, por el amor que somos capaces de acoger y no tanto por el dinero, por el éxito, por el bienhacer, porque nunca nos equivocamos, porque damos la talla. Si uno lo piensa bien, claro, es que estamos todo el día teniendo que demostrar todo a todo el mundo, soy el mejor cura, soy el mejor amigo, soy el mejor hermano, soy el mejor... Bueno, no tengo que ser, no tengo que demostrar nada a nadie. En el corazón de Cristo no tengo nada que demostrar. Él me quiere tal y como soy, él me quiere pues incondicionalmente y eso es lo que más me descansa. Saber que haga lo que haga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, lo haga bien, lo haga mal, siempre voy a tener a alguien que me quiere, que me acepta, que está contento conmigo, que le ilusionan mis cosas, que le gusta que le cuente lo que me pasa, pero eso me regenera. Y por tanto piénsalo, ¿qué es lo que más te cansa en la vida? ¿O quién es la persona que más te cansa en la vida? ¿Y cómo gestionas tus cansancios? ¿Sabes entregarle tus cansancios a Jesús y meterte en el corazón de Cristo y descansar en el corazón de Cristo? Porque allí vas a ser querido incondicionalmente. Esta es la metodología del cristiano y esto es lo que tendremos que intentar hacer. Señor, te entrego mis cansancios y tú a cambio devuélveme tu cariño y tu amor incondicional. Gracias. 2 4 5 Gracias por ver el video.